Es la volumen, es que a res no es la velocidad de la luz. A ver, va. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, 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 no. A ver. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde está? ¿Ah? A ver, va. ¿Dios? La gráfica rara. A ver cómo pasa. A ver, si os agarro. Sí, sí. No hem passat pel costat abans. No, no, és la que hem d'arribar. Sí, sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!